En el marco de la primera feria del Libro de Historia y Ciencias Sociales, te invitamos a presenciar la conferencia Vida y Obra de José Antonio Arce y Arce. Entérate de la vida de un cochabambino que vivió y padeció la realidad de este país. Autor de obras como Sociografía del Incario o Sociología Marxista, su obra Cumbre, editada de manera póstuma en 1963, un hombre que dedicó su vida al estudio de la sociedad, uno de los fundadores y maestros de la sociología boliviana. A ejemplo, este singular cochabambino fue objeto de un atentado cruento en 1944, en circunstancias en que se recogía a su domicilio a medianoche luego de haber hecho bautizar al hijo de un obrero. Fue blanco de dos disparos perpetrados en la oscuridad de la noche y a mansalva, uno de ellos le atravesó el pulmón ocasionándole un grave daño. Sin embargo, a los pocos días apareció en el hemiciclo de la Cámara de Diputados para jurar a su curul de diputado nacional, puesto que así había sido elegido. Presencia ante el estupor de todos, incluido don Franz Tamayo, quien era por entonces presidente de la Asamblea Nacional. Una vida extraordinaria. Viernes 4 de noviembre de 2022, Salón Alberto Guerra Gutiérrez, Casa de la Cultura Simón y Patiño, Soria Albarro, entre Ayacucho y Cochabamba. Esta conferencia está a cargo de Henry Pablo Ríos Alborta, escritor e historiador urureño.